Los estudios son claros, las estadísticas son frías, pero también muy crueles. En nuestro cantón se registran 5 distritos con alta pobreza, con familias que tienen muy bajos ingresos y que tienen las alarmas encendidas desde hace rato. Bueno, no es exactamente Lima, sino se toma con los datos de Lima, con los mapas de pobreza que tiene el país, con el censo nacional, entonces se definieron de los 455 distritos que tiene el país, que hay 75 que están en condiciones de pobreza extrema muy grave, entre ellos en la región Brunca tenemos 14 y hay 5 en Pérez Celedón, de esos 14 son San Pedro, Cajón, Pejiballe, Daniel Flores y San Isidro. Y entonces esto es preocupante porque el tema de lo que pasa ahí es que no hay fuentes de empleo, que no hay infraestructura básica para las familias, cuando hablo de infraestructura básica hablo de vivienda, hablo de agua potable. Aunque los números son muy parejos y los comparamos con otros años, lo cierto del caso es que los problemas están vigentes y no ha sido posible cambiar las duras estadísticas. Estamos como enclochados, digamos, estamos en el mismo lugar. Lo que me parece es que los esfuerzos que se están haciendo los vamos a ver en otro plazo, no a hoy, porque se está trabajando de esa forma hace poco tiempo. Pero yo creo que sí vamos bien, vamos bien. Cuando usted ve al MAC, cuando usted ve al INAH, al CNP, al INDERH unidos trabajando por una misma causa, por una misma estrategia, usted ve que algo está cambiando, algo está cambiando. ¿Pero qué se puede hacer con estos problemas? Bueno, de muchas maneras, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con muchas instituciones, de tal forma que no solo lo que da una o lo que da la otra, sino se define como un pequeño plan estratégico, digamos, de cada distrito y entonces cuáles son las acciones que hay que hacer más importantes, más relevantes y se acopian o se articulan todas las instituciones alrededor de esas acciones y entonces de esa manera articulada y coordinada es posible sacar adelante la tarea. El sector de Cajón está en una lista que pone a pensar cómo la pobreza asoma en Pérez Celedón y en muchos sectores de la zona sur.